Siguiendo con información, nos vamos hasta el municipio de Minatitlán, Veracruz, donde la Dirección de Protección Civil empieza a realizar operativos para todos el comercio ambulante que vende cohetes a expensas de la gente. La Dirección Municipal de Protección Civil de Minatitlán, Veracruz, realiza operativos de decomisos a vendedores ambulantes que en esta fecha y sin permiso, pero lo más importante, arriesgando su vida y la de sus clientes, se dedican a la venta de cohetes sin las mínimas medidas de seguridad en pleno centro de la ciudad. Además de que se convierten en una competencia del leal para sus compañeros que se encuentran ubicados en la plazoleta al general Lázaro Cárdenas. Precisamente estas disposiciones, los permisos de la venta de explosivos los regula la Secretaría de la Defensa Nacional y ya permitió nada más 10 puestos en un lugar conocido como el polvorín, donde nosotros evaluamos las medidas de seguridad en cuanto a extintores, se refiere a Skull Fire, polvo químico seco, agua, arena, herramienta y la capacitación que ya se les dio previo. Esto implica que en el primer cuadro de la ciudad hay vendedores de las canasteras que están expendiendo a la venta de cohetes. Esto puede representar, es un riesgo real que alguna persona que pase fumando y deje caer la colilla de cigarros o ceniza, puede provocar un incendio inmediatamente. Inclusive a los comercios establecidos que se encuentran instalados en esta zona del primer cuadro de la ciudad, podrían ocurrir un incendio. No cuentan con extintores, no hay medidas de seguridad, por lo tanto tenemos que nosotros hacer todos estos operativos para retirar los cohetes que se encuentran vendiendo en el primer cuadro de la ciudad. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.